Así que, cuadernito y lápiz para que comencemos. ¿Tío, estamos? ¿Me avisan? Sí, ya está grabando, profe. No hay problema. Ya, genial. Ya, chiquillos, entonces, sí, sí, Connie, es una fiste, pero lo vamos a explicar a continuación, ¿ya? Les doy la cordial bienvenida. Hoy día es la clase número 11. La semana pasada tuvimos un feriado, por lo tanto nos perdimos una clase, así que tenemos que ir avanzando un poquitito más rápido para que no nos quedemos atrás, ¿ya? Va a notar en su cuaderno, entonces, que hoy día es la clase número 11. De hecho, siempre lo coloco acá arribita para que usted no se pierda, ¿ya? Y le voy a pedir al Martín Peralta, por favor, que apague su micrófono. Muchas gracias. Clase número 11 y acá. Estamos en la unidad de la época moderna y el objetivo del día de hoy es identificar las bases de la política europea durante la época moderna. En el fondo, chiquillos, es cerrar lo que vimos la semana pasada, que es sobre el Estado moderno, sobre la nueva política que se estaba viviendo en Europa en la época moderna, ¿ya? La fecha de hoy día, miércoles 27 de mayo, y les recuerdo que estamos viendo todo lo que es asociado a la política en la Edad Moderna, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando. La clase de hoy día es teórica, eso quiere decir que es contenido para que ustedes vayan anotando, podamos dialogar en cuanto a ello, y mañana vamos a tener una actividad práctica, ¿ya? Vamos a trabajar en la resolución de una guía todos juntos. Recuerden las reglas de la clase, son apagar su micrófono, apagar su cámara, identificarse con su nombre y apellido, y además ya lo sabemos que es no intervenir ni interrumpir en la pantalla, ¿ya? Así que vamos a seguir avanzando. Primero que todo, como lo hacemos todas nuestras clases, es activar los conocimientos previos. Vamos a hacer un breve resumen y recordatorio de lo que trabajamos la clase pasada. Ustedes no se han dado cuenta, chiquillos, pero lo que nosotros estamos viendo ahora, sobre todo en octavo, en historia, es un contenido bastante complejo. Todo lo que tiene que ver con la política, la filosofía y todos los movimientos que surgieron en la época moderna, no son un contenido liviano para aprender. Y ustedes no se han dado cuenta, pero sin embargo hemos llegado hasta acá, y yo he ido a través de su respuesta viendo que sí han ido entendiendo. A pesar de que la semana pasada vimos política, resultó bastante práctico porque lo definimos, hicimos ejemplo, también lo relacionamos con la actualidad en Chile, por lo tanto se ha hecho un poco más práctico, no tan complejo, ¿ya? ¿Qué vimos la semana pasada entonces? Ustedes me van ayudando. Ya, tenemos entonces que... Ya, me está hablando la Ana y que hablamos sobre las monarquías absolutas y las parlamentarias, ¿cierto? Las personas que no estuvieron en la clase anterior, esto no lo tienen que anotar, solamente es una activación de conocimientos mediante el diálogo, ¿ya? Recordarles que yo le envío a través de Brigitte o la Anaís que me ayudan, los PPT o cualquier información para que ustedes puedan ir viendo y no se queden atrás. En conclusión, el día martes pasado, el día miércoles pasado, vimos lo que era la organización política en Europa en plena época moderna, ¿ya? Hemos estudiado la época moderna como tal, pero todas las épocas tienen distintas áreas, lo religioso, lo cultural, lo político, lo económico, eso ya lo sabemos. Así lo vimos en la Edad Media y así lo hemos visto en otras edades en años anteriores. Acá en la época moderna hemos hablado de la religión, por ejemplo, con la reforma y contrarreforma, hemos hablado de la cultura, con el humanismo, con el renacimiento, hemos hablado de la ciencia, con la revolución científica y nuevos inventos y ahora nos toca un ámbito más complejo que es el ámbito político, ¿bien? Principalmente en el ámbito político se desarrolla un tipo de gobierno que se llama las monarquías y las monarquías se dividían en dos, eran las absolutas y las parlamentarias, ¿ya? Las absolutas eran básicamente dirigidas por reyes, ¿ya? En donde ellos, como dice la palabra, tenían el poder absoluto de todo. Eran incluso casi un dios terrenal, ¿ya? De hecho, Luis XVI, una de sus frases que tiene bastante conocida, dice, el Estado soy yo, o sea, todo lo que es la política, la ciudadanía, las instituciones, soy yo, soy yo el rey, la figura máxima. Sin embargo, también se vivió un proceso de las monarquías parlamentarias en las cuales existían reyes, pero los reyes no tenían el poder absoluto, sino más bien este poder era fragmentado entre el parlamento y entre la corona, ¿ya? Quiero decir entre, por ejemplo, las personas que se dedicaban a hacer leyes, a legislar y el rey. Y la organización del Estado, sí, también lo vimos, lo vimos a grandes rasgos, hoy día vamos a complementar ese contenido con otra información y otro esquema de resumen, ¿ya? Necesito que todo lo que vamos viendo, usted lo vaya anotando en el cuaderno, vaya sacando pantallazo, foto, o si no, yo después se lo envío para que se coloque al día, ¿ya? Para que vayamos siempre, diapositiva que avanzamos, la vamos registrando. Entonces, una vez recordado lo que vimos la semana pasada, en las diapositivas les estoy dejando como un cartelito que dice que debe escribir en el cuaderno, ¿ya? Vamos a ir revisando. Vamos a escribir, por ejemplo, acá el título, ¿cuáles son los orígenes del Estado moderno? Siempre los procesos vienen con algo que se llaman las causas, ¿cierto? Y luego que termina el proceso viene algo que se llama las consecuencias. Son los estragos que deja un hecho o un proceso. Nosotros, la semana pasada, hablamos que, por ejemplo, esta época viene después de la época medieval, que es una época que estudiamos el año pasado, un séptimo, y una época con distintos matices. Por ejemplo, uno de los matices más importantes está a cargo del poder de la Iglesia Católica. Sin embargo, dentro de estos matices, por ejemplo, encontramos una organización económica y política en base al feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? Era el trabajo de la tierra basado en los feudos, ya en donde existía un señor feudal, que era la máxima autoridad, pero ocurría algo, ocurría una relación entre el señor feudal y su trabajador. Había una relación de reciprocidad, o sea, yo te doy y tú también me das a cambio. Eso era un poco el feudalismo, ya, era que el rey, el señor feudal, protegía al trabajador y el trabajador a cambio le daba su lealtad y su trabajo. Eso lo dejamos en la Edad Media, porque la época moderna cambia de manera sustancial y ya no es algo recíproco, sino más bien es casi algo incluso abusivo, ya, en donde solamente el rey y la alta autoridad y las élites, las clases sociales más altas, oprimen a las más bajas, exigiéndoles y abusando también de su trabajo. Ahora, yo como alguien más pobre, ¿qué recibo? Muy poco. Porque generalmente las clases sociales más altas, acá comienza a marcarse mucho la estratificación de clases, o sea, los más altos, con más privilegios, con más recursos, y los que están más abajo, cada vez con menos recursos y con más trabajo, ya. Por lo tanto, ¿cuáles son los orígenes del Estado moderno? Como primera cosa, el aumento del poder de los reyes. El excesivo poder es los reyes. Y, por ejemplo, la pérdida de los señores feudales. Los señores feudales, como acabo de mencionar, eran una figura de poder, pero era un poder también no tan abusivo, sino que aprovechaban de ayudar a la servidumbre. Ahora eso se pierde en la época moderna, ¿ya? Segundo punto es la alianza con la burguesía y el apoyo económico a los reyes. Recordemos, para los que no estuvieron en la clase anterior, que la burguesía es una clase social que nace en la época, proveniente de Burgos, que es una localidad de Europa, de España. Por lo tanto, la burguesía es una clase ya más bien elevada, y que de alguna forma se une y se potencia con el poder de los reyes. La Cónia del Varado me dice, entonces los señores feudales, en la Edad Media, tenían menos poder que los reyes y la iglesia, claro, tenían menos poder que los reyes, porque, a ver, te lo voy a graficar. Un señor feudal en el fondo era como un empresario con mucho poder, ¿ya? Pero no era un rey, ni tampoco un presidente de la república. Por lo tanto, tenía muchos privilegios, tenía poder, pero no al nivel de una autoridad máxima como un monarca, ¿ya? Y por último, el punto número tres, tenemos el dominio y el control de los territorios por parte de los reyes, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, cuando veamos la expansión europea a través de la llegada de los portugueses y los españoles a América. Ellos hacen casi de esto una especie de imperio. Empiezan a expandir sus territorios hasta llegar a América por accidente, porque ellos no sabían que existía América, pero una vez que descubren y llegan a este nuevo continente, comienzan a tener un dominio total y control de todo el territorio americano, ¿ya? Y eso obviamente cae en las manos de los reyes. Ellos son los beneficiarios, no Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en el fondo fue como un trabajador de ellos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, por eso es que es el tercer punto, porque viene en las próximas clases. Entonces, una vez mencionado que los orígenes del Estado moderno, Estado moderno entiéndalo como una forma de gobierno en la época moderna, ¿ya? Los orígenes son el aumento del poder del rey, la unión de la burguesía con los reyes, y el dominio y control total de los reyes en todos los territorios, ¿ya? Esos son tres causas u orígenes, para que los tengamos en cuenta. Ah, y acá decirles que esta imagen es una obra representada de Luis XVI, que es uno de los reyes de la época más conocido, en donde él decía que tenía la palabra de Dios, ¿ya? Todavía se sigue imponiendo esta especie de palabra y fe religiosa mediante los reyes. Se decía que ellos tenían una especie de poder divino, en este cuadrito, que también necesito que lo coloque en su cuaderno, es muy parecido a un cuadro que trabajamos la semana pasada, pero este es más específico. Por ejemplo, las principales características son que en el Estado moderno y su organización en cuanto a los territorios, se establecen, por ejemplo, capitales, límites, límites asociados a presencia militar, aduanera y política. En la población unificada lo hacen a través de imposición de la misma lengua, el mismo idioma, imposición de la misma religión, y la imposición del poder del Estado a través de su administración. Ahora, tienen una centralización administrativa, ¿qué quiere decir? Que el poder de la organización, de los recursos, de la economía y de todos los beneficios, lo tenían los reyes. ¿Cómo, por ejemplo, que el poder jurídico, es decir, las leyes, también la tenían los reyes? Las instituciones, los órganos del Estado, por ejemplo, u organizaciones más pequeñas como, no sé, municipalidades, en palabras actuales como ministerio, oficinas, etc. Todo eso dependía de estos reyes, ¿ya? El ejército también. Y acá aparece también todo lo que tiene que ver con el cobro de impuestos y generar aumento de la economía. Finalmente, todo esto en el Estado moderno está asociado al poder de los reyes, ¿ya? Esas son sus principales características. En cuanto a lo administrativo, en cuanto a la población, por ejemplo, y en cuanto a los territorios. Ellos estaban a cargo de estos tres temas. O sea, seguimos llegando a la misma conclusión que el Estado moderno está basado en el poder absoluto de los reyes, ¿ya? Y esto va a llevar a un sistema político que lo vamos a conocer como el absolutismo. Hasta acá, chiquillos. ¿Va quedando más o menos claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque yo sé que los que no estuvieron en la clase pasada están un poco perdidos, porque la clase pasada introducimos un poco el contenido de ahora, ¿ya? Así que el que tiene alguna duda, aprovecha ahora y lo vamos aclarando. Ya, dicen que todo claro, no hay dudas. Sí, todo claro por mi parte. Ya. Ahora, alguien que tenga alguna duda y en realidad le da vergüenza o le incomoda hacerlo ahora, de manera pública, usted sabe que me puede escribir un mensaje y yo le puedo mandar otro video, le puedo mandar otra explicación y podemos aclararlo, ¿ya? Y está en todo su derecho porque, como les digo, es una materia que va aumentando de complejidad, ¿ya? Esta imagen la saqué del libro del año pasado de Historia, porque este año modificaron los libros y aparecen otros esquemas. Este esquema a mí me parece bastante claro y bastante amigable para poder resumir la importancia del monarca. Miguel, no se preocupe, después voy a retroceder para que saque la foto, ¿ya? Dice acá, por ejemplo, tenemos representado por una corona. Acá. Acá tenemos al monarca, ¿cierto? El monarca está dedicado a conformar un ejército permanente, a promover la unificación territorial, a reprimir la desidencia religiosa y a establecer relaciones diplomáticas con otros estados, ¿ya? Todo esto lo encabeza el monarca. O sea, el monarca de verdad que es dueño y señor de los territorios en Europa. Ahora, algo importante. Fíjense que aquí dice que está encargado de reprimir la desidencia religiosa. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra desidia? ¿Alguien sabe, por si acaso, cuando uno dice ay, ellos son desidentes o tienes mucha desidia? ¿No? Para los que no saben, la palabra desidia significa desinterés o desobediencia, ¿ya? Entonces, el monarca también estaba encargado de alguna forma de ser como un juez. Para todas las personas que tenían desidencia religiosa. O sea, para todos los que no querían ser cristianos, ¿ya? Todos los que no querían estar en la religión, él también era el encargado de reprimir, a través del rigor de la ley, a estas personas, ¿ya? Entonces, nuevamente recordamos a las atribuciones que estaba asociado el monarca, en este caso el rey. Y también, finalmente, se dice que el monarca está a cargo de crear un aparato administrativo centralizado compuesto por funcionarios preparados para llevar a cabo funciones de recaudo de impuestos, de conserjería al rey, etc. ¿Ya? Él también formaba equipos en cuanto a lo económico y la organización solamente la hacía él, ¿ya? Compuestos administrativos y puestos estatales del gobierno. Por ejemplo, hoy en día existe algo que se llama servicio puesto interno, que es un organismo del gobierno que está encargado de recibir pagos, ver nuestros dineros, distribuirle, el tema de los impuestos, etc. ¿Ya? Es parte del gobierno, pero funciona también con funcionarios independientes. Pero en esta época, por ejemplo, el rey estaba encargado de llevar esa contabilidad, por decirlo de alguna manera más simple. Dice Constanza, solo por curiosidad, el monarca o el rey que había o existía en la época moderna hacía lo mismo que la iglesia, o sea, ocupaba el dinero de la gente para remodelar. De alguna forma, Connie, es así. Incluso es así hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, nuestros dineros son ocupados para poder de alguna forma sobrellevar como el desarrollo de un país. Hace poco, las personas a principio de año hicieron una declaración de impuestos y el gobierno te responde a través de un correo ¿qué hizo con tus impuestos? ¿Qué hizo con mi dinero? Por ejemplo, que mensualmente me descuentan. Y con ese dinero, por ejemplo, mantienen instituciones públicas, no sé, carabineros, municipalidades, ese dinero lo destinan también para hacer mejoras, etcétera. O sea, en conclusión, el dinero de nosotros hoy y antes en la época moderna siempre ha servido para poder dar funcionamiento a un país o a un territorio. ¿Ya? En el fondo eso nos trae a todos beneficios se supone. Y finalmente tenemos la misma pirámide que estudiamos la semana pasada. ¿Ya? Pero es una pirámide distinta porque es una pirámide mucho más detallada. Quiero que observen acá en la época moderna se vive una pirámide y una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir? esta mental que lamentablemente existen las diferencias de clases. O sea, los estatus. ¿Ya? Yo les voy a comentar algo. El estatus de una persona a ver el Osmel Osmel mi niño ¿puede apagar su micrófono por favor? Hay dos cosas distintas. Uno que se llama la clase social ¿Ya? Y lo otro que se llama el estatus. Por ejemplo, nosotros o sea, no, 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 no el tema de la clase social. Está el estatus y están las condiciones económicas. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien, bien simple. Nosotros, por ejemplo, casi todos somos de una clase social mediana, baja. ¿Ya? si bien hay algunas familias que sí tienen comodidades, que pueden trabajar, que son profesionales, le pueden dar a ustedes un buen pasar o alguna tecnología, alguna zapatilla bonita, bonita. es muy difícil que usted, por ejemplo, estudie, por más que estudie, por más que tenga muchos títulos, el día de mañana usted ascienda a un estatus mayor, porque el estatus es generacional, el estatus en el fondo es hereditario. ¿Ya? Si nos vamos a vivir a las condes o alguna comuna con mucho recurso, nos va a costar subir de estatus por un tema social. ¿Ya? Porque el estatus no lo hace tan solo el dinero, sino que lo hace el roce, lo hace las amistades, el medio en el que me muevo. Por eso que es tan difícil, por ejemplo, subir de escalones en esta pirámide, porque es una pirámide segregadora. Al pobre, aunque el pobre tenga un poco más de plata, sigue siendo pobre. Y es un ejemplo súper simple, por ejemplo, con los futbolistas. Los futbolistas son multimillonarios, tienen una cantidad de dinero, pero mucho más que cualquier político acá en el país. Pero sin embargo, por las clases altas, igual siguen siendo mirados en menos, porque son personas que tienen bajo capital cultural, tienen escasez de intelecto, y solamente se han dedicado a juntar dinero mediante su pasión y su oficio, que es el tema del deporte, o en este caso el fútbol. Pero siguen estando en un estatus, por ejemplo, intelectual medio, a pesar de que tenga mucho dinero y un recurso económico, pero infinito. Lo que pasa en esta época es algo similar. Aunque un esclavo logre tener un poco más de recurso, un poco más de acceso, por ejemplo, a tener una vivienda o a ser dueño o a ser dueño de animales, es difícil que llegue a estar al lado del rey. Es casi imposible, porque acá también hay un tema de poder. Por lo tanto, esta pirámide, yo creo que la observen, es la pirámide que está presente en todas las civilizaciones, en donde es así. Sabemos que es así porque abajo es la parte más grande porque hay mayor cantidad de personas, es mayor la cantidad de pobreza que de gente rica. La gente rica son cada vez menos, por algo se va llegando a la cúspide. Tenemos solamente a un rey o puede ser una pareja de reyes. La nobleza, después vienen las clases privilegiadas como el clero, que son las personas que forman parte de la iglesia. Y acá tenemos el rey. Acá tenemos a los curas, obispos, sacerdotes. Tenemos a la nobleza, que nos damos cuenta de inmediato incluso cómo están vestidos. Su ropa, sus zapatos, su color de cabello, todo. Luego viene también otro tipo de nobleza, después viene el clero bajo, por decirlo de alguna manera, el clero con menos privilegios. Y ahí hay un corte en la pirámide que dice separación entre los privilegiados y el tercer estado. ¿Ya? Y este es un nuevo concepto que se llama el tercer estado. Miguel, dígame. Dice que tiene una pregunta curiosa. ¿Si una clase baja por algún motivo se casa con un rey, sube de rango al tiro o igualmente queda como pobre? Claro, en ese caso hay una excepción. ¿Ya? Es como... A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Es lo que pasó, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, con Obama. ¿Ya? Y su esposa. Ellos eran de una clase social súper baja, nunca pensaron que iban a llegar a este cargo, también porque son afrodescendientes y también por un contexto social y político. Pero esos son casos casi excepcionales, o sea, yo creo que de un millón le pasa a uno. Ahora, ellos, a través de su vida, a través de su esfuerzo, a través de estudios, mucho trabajo, a través de integrarse también en distintos estatus y clases también asociadas a los políticos y todo eso, lograron ascender en este escalafón. ¿Ya? Pero aún así, Obama, bueno, Obama cuando fue presidente de Estados Unidos, aún así, tuvo muchos cuestionamientos. Nunca fue considerado como de esa clase, ¿ya? Por lo tanto, siempre cargó como con este estigma, por decirlo de una forma como más coloquial, ¿ya? Pero sí logró serlo de una manera casi excepcional. Ahora, si yo, esclava, por ejemplo, tengo la posibilidad de casarme con un rey, eso es casi imposible por no decirlo que es imposible, ¿ya? Y si esta persona logra hacerlo, por supuesto que va a ascender a otra clase social, porque va a formar parte de una clase con privilegios, que son los privilegios del rey. Lady Di también, hay otros casos, Lady Di, tenemos la, se me olvida el nombre, pero de una princesa también, que era conductora de noticias y se casó con un rey. Y ella también saltó como de una clase a otra, ¿ya? Pero siempre hay un cuestionamiento social, a eso voy yo, que por más que usted ascienda y esté arriba de una pirámide, siempre hay un cuestionamiento, siempre hay dudas en cuanto a ese desarrollo como de su clase social. En cuanto a los reyes, es de herencia, tal cual como dice el Brandon, ¿ya? Son cargos que son heredados y por algo se dice el heredero de, el heredero, no sé, pues en Gran Bretaña o en algún otro lugar. Los reyes tienen un cargo que es heredable a través de los hijos y es generacional, ya, o sea, es a través de año, por eso que nosotros vamos a escuchar a Luis 16, Luis 15, Luis 14, porque es el papá, el abuelo, el hijo, el tatara, el tatara, ¿se entiende? Ya. Pero en conclusión, si es que se llega a dar esta situación de tener que unirme con alguien de una clase social muy alta, yo voy a poder acceder a ella, pero bajo cuestionamientos de este orden social. Y finalmente, abajitos, chiquillos, en la última parte, estamos en el tercer estado, ¿ya? El tercer estado es integrado, por ejemplo, por trabajadores, por la burguesía, que es una clase más o menos como de clase media alta, pero desde ahí hacia abajo, son personas que más abajo vienen a ser integradas también por los campesinos, por los artesanos, por una población que constantemente tiene obligaciones laborales y está obligado al pago de impuestos, ¿ya? O sea, de alguna forma es muy parecido a nosotros. ya estamos pero súper corto del tiempo, estamos llegando a los últimos minutos, así que vamos a ir avanzando rápido. Acá dice, por ejemplo, a través de este esquema, es un esquema súper triste y es un esquema que pasa hoy día también, dice que acá la sociedad moderna está encabezada por un monarca que es el absoluto y es soberano por sobre los territorios y bajo su mando, por ejemplo, bajo su poder está el pueblo, ¿ya? acá dice lo que estaba comentando Brandon, el poder es ilimitado, es hereditario, es vitalicio. Vitalicio quiere decir que le dura hasta el último día de su vida. El monarca es encargado de promulgar leyes, dictamina justicia, establece y cobra impuestos, nombra y destituye funcionarios, dirige el ejército, la diplomacia también entre ellos y ojo, solo él puede convocar a asambleas, instancias, por ejemplo, de representación, donde cuestionan y juzgan a personas, a delitos y esto generalmente se hace como por ejemplo en las Cortes de España y los Estados Generales en Francia. Miren, las preguntas del chat igual están siendo más específicas, son casos como puntuales, son como supuestos que podrían pasar, ¿ya? Pero a grandes rasgos, como lo que le estoy diciendo, es que el poder es hereditario y es vitalicio, o sea, casi es imposible, nulas posibilidades que yo sirvienta me case con un rey, ¿ya? Porque estamos por supuesto en escalas totalmente distintas y sabemos que en esta época las familias se arreglaban entre ellos, los casamientos, cuando eran muy jóvenes, eran muy niños y las familias se entendían entre ellos mismos de la misma clase, ¿ya? Dígame. Te mando una pregunta que hizo Miguel en el chat, por ejemplo, si un rey su única progenitora es mujer, ¿vas a ser reina o princesa? Pasaría a ser reina. Al tiro. Claro. Porque recordemos que la princesa es como la esposa del rey o de la reina o príncipe. Al menos en esta época se veía de esa forma. Ahora, chiquillos, teóricos del absolutismo. Dijimos que el absolutismo es cuando los reyes, los monarcas tienen el poder absoluto y les mencioné todo lo que consistía ese poder. Uno de los máximos exponentes, por ejemplo, de estas teorías del absolutismo, o sea, personas que escribieron, investigaron, personas que están asociadas a la historia, a la filosofía, se dedicaron a investigar todas las características de estos gobiernos son cuatro. Son como los más conocidos. Por supuesto que tenemos al primero, que es uno de los más conocidos de la historia, que es Nicolás Maquiavelo, que él incluso escribió uno de los libros más importantes de la historia, que es el príncipe de Maquiavelo, y él acá desmenuza y analiza también la figura de los reyes. ¿Ya? Dice que Nicolás Maquiavelo desarrolló una idea en donde él postula que la autoridad gobernante no debía estar regida por leyes morales. Joan o Juan Bodín dijo que para asegurar el orden de un reino era necesario que las familias más poderosas hicieran un pacto y entregaran todo el poder a un soberano. Boset, el poder del rey, provenía directamente de Dios. O sea, este escritor, este investigador, postula que el poder que tienen los reyes era entregado de Dios. O sea, casi acá hay un tema divino paranormal. ¿Ya? Y él, por ejemplo, se coloca a investigar y postula algo que se llama el derecho divino, que dice que el rey, por ejemplo, tenía tanto poder y tenía tanta palabra de Dios que ni siquiera tenía la opción de ser cuestionado. O sea, lo que él decía era ley. ¿Ya? Y finalmente tenemos a Hobbes quien sostuvo que los seres humanos debían ceder parte de sus derechos al rey para no aniquilarse mutuamente. Y ahí apunto a lo que alguien me dijo que era parecido al tema de las indulgencias. O sea, las personas sí o sí tenían que entregar parte de sus recursos, de sus bienes a los reyes para no salir perjudicados y también tener como una vida en miseria. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos, por ahora. La actividad que deben realizar y la voy a revisar mañana. O sea, estas cuatro preguntas las tienen que realizar y las voy a revisar de una manera distinta porque vamos a sacar alumnos al azar. ¿Ya? No me puede decir que tiene la cámara mala o el micrófono malo porque ya me ha pasado en otros cursos que empiezo a revisar actividades y justo se les echó a perder todo. Entonces, para que sepan que mañana vamos a revisar estas cuatro preguntas, no las voy a revisar a las 20 estudiantes, voy a sacar a personas al azar, a cuatro personas al azar que me van a decir una pregunta y si no me la puede decir por audio me la puede escribir por el chat. ¿Ya? Dice, la 1, explique los factores que permitieron el surgimiento de los estados modernos, que está en la diapositiva 1. La 2, ¿qué importancia pudo tener la burocracia y la creación de un sistema fiscal en la centralización del poder? Eso, por ejemplo, no lo vimos. Usted tiene que investigarlo. ¿Ya? 3, a partir de sus conocimientos, explique, ¿cómo habrá influido la formación de los ejércitos profesionales en la consolidación del estado moderno? ¿Habrá cambiado alguna forma de hacer guerra? Fundamente. Y por último, considerando sus conocimientos previos, compare el sistema feudal de la edad media con el estado moderno. Tenga en cuenta que la formación de ejércitos profesionales y la concentración del poder en manos del rey ocurre en el estado moderno. ¿Ya? O sea, en el fondo es comparar eso en la edad media con lo que pasa en el estado moderno. ¿Ya? Entonces, estas preguntitas para mañana y Miguel no se preocupe, yo igual le voy a mandar el PPT para que no esté atrasado. ¿Ya? Eso sería la actividad. Chiquillos, hasta acá hay dudas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer? Hoy día, solamente lo que hicimos fue terminar de explicar lo de la semana pasada, lo que es el estado moderno. La semana pasada vimos las fechas, vimos nombres, vimos ubicaciones geográficas. Hoy día, vimos ya como las características en mayor detalle. ¿Ya? Si ustedes me dicen que está todo claro, vamos a pasar a aclarar el tema de las actividades, que es lo que me importa ahora en este momento. ¿Ya? Ya, genial. Ya, chiquillos. Sigamos entonces los últimos minutitos. ¿Ya? Ahora casi que quiero que pongan atención porque vamos a explicar qué es lo que tenemos que tener en historia para estar al día y dormir tranquilos. No, por esa época ya el tema de las brujas y todas estas concepciones como ocultistas baja un poco porque su máximo esplendor es en la Edad Media. Sí, es en la Edad Media. ¿Ya? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Miren, yo este documento se lo envié al tío Claudio. Yo se lo envié a todos los profesores jefes. Ahora, yo no sé si le habrá llegado a ustedes no sé si lo habrán compartido. Eso lo desconozco. Por eso es importante que lo podamos ver ahora. ¿Ya? ¿Me pueden confirmar por favor si están viendo en la pantalla el documento? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. ¿Alguien ha visto esto? ¿Alguien lo ha visto esto antes? No. Yo. No. Yo, yo, yo sé que lo vieron porque yo los mandé para el Drive. ¿Ya? Vamos a hacer un barrido hasta acá y un resumen. Esto se llama cronograma de actividades. ¿Ya? ¿Qué es un cronograma? Es un calendario con un orden, con un detalle de lo que tenemos que tener hasta hoy día. ¿Ya? Son alrededor de cinco actividades. Ahora, son actividades que se han ido haciendo en clases. por lo tanto, ni siquiera ha tenido que hacerla después en otro horario. Dice que la actividad número uno fue una guía de reforzamiento, pero esta guía de reforzamiento yo la mandé en marzo. Justo la semana que empezó el tema de la cuarentena. La mandé por ahí por el 20 de marzo. ¿Ya? Es una guía que busca reforzar contenidos de séptimo básico. Dice ¿Cómo se debe enviar? Puede transcribir y desarrollar la guía en el cuaderno, tomarle una foto, enviarla a mi correo, desarrollarla en un archivo Word y mandarme el Word al correo o simplemente imprimir la guía, desarrollarla, escanearla y mandármela. O sea, cualquiera de las formas de desarrollo de la guía son válidas. Y le di fecha para enviármela hasta el viernes pasado, que fue el antepasado que fue el día viernes 15 de mayo. Incluso hay personas que me hablaron el viernes y me dijeron tía ¿sabes qué? Yo ya estoy haciendo ¿me da más tiempo? Y le dije ya envíenla el lunes. De esas guías me llegaron solamente la de unas siete personas y ya está fuera de plazo. No sé si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces luego tenemos la actividad número dos que es la que está acá y esta actividad dos dice identificar 15 hechos relevantes de la época moderna y teníamos que hacer una línea de tiempo. ¿Se acuerdan? Que era una línea de tiempo donde teníamos que poner fecha y 15 hechos de la edad moderna fácil, pero me demoraba diez minutos. De hecho lo explicaba en clase, vimos ejemplos, no me acuerdo quién fue, pero hartas chiquillas de la Xiomara, la Brigitte, la Anaís, no me acuerdo quién fue, me mandaron unas líneas de tiempo pero increíbles, con pestañas, con colores, con imágenes, pero súper buenas. Y para esa también había plazo el viernes 15 de mayo porque esa se hizo, es una actividad que se hizo en abril. ¿Ya? Luego de eso tenemos la tercera actividad en donde simplemente usted tenía que completar un cuadro comparativo, tenía que comparar expresiones artísticas de la época media y de la época moderna. ¿Ya? Y para eso había fecha para entregarla a través de correo electrónico para el 18 de mayo. Y era un cuadro que yo creo que no tardaba más de cinco minutos porque había que colocar tres características del arte medieval y tres características del arte moderno. Y acá la actividad cuatro está dice definición de conceptos claves. Había que hacer un pequeño mini diccionario con conceptos como siempre lo hacemos durante todos estos años que nosotros nos conocemos. ¿Ya? Tenía que buscar el significado por ejemplo de renacimiento, humanismo, absolutismo y debía definir las palabras al ladito colocarle una pequeña ilustración o dibujo o recorte y estos conceptos salían a las definiciones en las páginas 220-221 del libro y podía enviarlo a través de fotografía al cuaderno a mi correo. Y eso hubo plazo hasta el 21 de mayo o sea la semana pasada. ¿Ya? Y por último llegamos a la actividad final de la unidad 1 ¿Ya? Que dice representación de los cambios religiosos en la edad moderna. Es un afiche informativo sobre la reforma y la contrarreforma en donde usted primero debía extraer información de la reforma y la contrarreforma luego debía investigar también este proceso podía recopilar datos información del cuaderno del libro y lo que debía hacer es hacer un afiche un afiche representando toda esta información ¿Ya? A este afiche con pestañitas y como lo hemos hecho en otras ocasiones debía sacarle tres fotos y enviármelas al correo Ahora hay plazos hasta el próximo jueves 4 de junio hasta las 9 de la noche Ya estoy viendo el chat porque hay dudas ¿Ya? Ilustración significa dibujo ¿Ya? ¿Dibujo o recorte? Ilustración es un dibujo ¿Ya? Es un dibujo representativo se escribía y se pone un dibujo con las palabras claves Ahora ¿De verdad que el dibujo es un complemento? Si usted tiene la definición correcta bien ¿Ya? Si guillos si alguien quiere arreglar algún trabajo o siente que le faltó algo o está atrasado escríbame yo le voy a dar más tiempo pero si yo no veo un interés de su parte yo voy a aplicar el rigor de las fechas ¿Ya? Puedo ser súper flexible en cuanto a las fechas pero yo necesito saber que alguien me diga como una compañera el otro día me dijo profe estoy haciendo la guía pero me falta tiempo ¿Me la puede recibir el lunes? Ningún problema no hay problema ¿Ya? Pero escríbame mandame un mensajito no sé escríbame al correo yo le daré mi número podemos conversarlo y podemos llegar a un acuerdo Ahora para el último trabajo sobre la reforma y la contrarreforma queda todavía una semana un poquito más ¿Ya? Así que estamos a tiempo ¿Bien? Y eso sería por ahora yo no sé si alguien más tiene algo que decir o comentar para que vayamos finalizando Bueno ya Brigitte si acabo de ver tu mensaje recién no hay problema si a alguien le faltó algo me lo puede enviar ¿Ya? Pero lo que sí es que me resulta igual un poco extraño que solamente yo esté recibiendo actividades de 7 personas si yo veo conectado 20 ¿Ya? Ya Miguel no hay problema ¿Ya chiquillos? Así que eso después ya vamos a pasar al próximo contenido y ahí van a haber nuevas actividades pero van a ser de otra forma Así que eso sería por ahora ¿Ya? ¿Todo bien entonces? Podemos finalizar Y a ti Osvaldo no sé si usted tiene algo que agregar para poder terminar Ya gracias voy a terminar la grabación Y a ti Osvaldo y a ti Osvaldo Gracias por ver el video